La Luz del Basurero Sobre el enroído colchón se le entregó sin apenas comer y el miedo le susurró que uno y uno siempre suman tres y descubrió que eran tan pobres que ni los gatos molleaban por la noche y orillas de la ciudad se hicieron tal para cual bajo un cielo mal herido y entre nubes de alquitrán buscaron a Peter Pan como dos niños perdidos y por no verla llorar se disfrazó de poeta y dame un beso corazón que nos está observando Dios y Dios no hoga pero aprieta Y un día al amanecer llegó el progreso y la demolición como si fuera papel cayó el palacio de chapa y cartón y a otra cosa mariposa No respetaron ni las rosas ni orillas de la ciudad sin patria ni libertad y bajo un cielo mal herido entre nubes de alquitrán entre nubes de alquitrán buscaron a Peter Pan como dos niños perdidos que por no verlo llorar lo acarició con dulzura y dame un beso corazón no llores más que existe un Dios para los que viven oscuras dame un beso corazón que yo sí que tengo un Dios apretando mi cintura y dame un beso corazón que nos está observando Dios que sí que está mal solo queda una y dame un beso corazón a ver yo que me conté uuuu 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 llorilas de la ciudad se disfrazó de poeta uuuu uuuu sin patria mi libertad bajo un cielo me han herido